Hay luto en varias familias cesarenses después de la muerte de cuatro personas, mientras que dos más resultaron heridas luego de un accidente de tránsito ocurrido justamente en este departamento. Pero ¿cómo fue el antes, durante y después de este percance vial? Los invito para que no se pierdan a continuación la crónica realizada por CNC Noticias Valledupar con el apoyo del programa de televisión crónicas Convento Areño. Esta es la historia. Existen en nuestras vidas momentos inesperados, situaciones que te arrancan hasta la vida, hasta lo más profundo de tu ser. Eran las 8 de la noche y al interior de una vivienda de pailitas se encontraban jugando dos infantes, cosas de niños. Sin embargo, accidentalmente uno de ellos causó en el otro que lesionara su dedo con la puerta de una habitación. Pero, aquella niña fue trasladada a un centro médico, aunque por decisión de un galeno debía ser remitida a Valledupar. Y es que esa niña evidenciaba mucho dolor. En otro punto de ese mismo municipio se encontraba Esmeli Arias Díaz, bajo condición delicada de salud. Ella también debía ser remitida a la capital del Cesar. Ambas, tanto la niña como Esmeli, tenían eso en común. Las horas pasaron y una ambulancia arribó al centro asistencial donde se encontraban. Todo estaba listo para que abordaran la ambulancia y si no había ningún contratiempo, en unas 3 horas llegarían a Valledupar. La ambulancia salió de pailitas. El viaje era tranquilo y las seis personas a bordo del vehículo, el conductor Hernando Álvarez, la niña y su madre Kelly Martínez, la auxiliar de enfermería Yarine Castrillejo, la mujer que venía entubada y identificada como Esmeli Arias Díaz, y su hermana Meiden, debían llegar aproximadamente a las 4 y 30 de la mañana. Sin embargo, una situación cambió el destino del viaje y de varias familias. Cuando la ambulancia transitaba por el kilómetro 125 más 800 de la vía San Roque-La Paz, un fuerte golpe sacudió la ambulancia. Aquel vehículo impactó con tonal. En ese momento, inició la tragedia. Tras el choque, nada pudieron hacer quienes auxiliaron a los tres ocupantes de la ambulancia. Tres personas fallecieron de inmediato. La pequeña de un año, su mamá y la auxiliar de enfermería. Bueno, aquí fue donde se estrelló el carro, la ambulancia. Y ahí quedó la niña y la mamá de la niña quedaron ahí. Y allá donde quedó el carro quedó el conductor y otra paciente que ya quedó viva, iba entubada la señora. Y la enfermera sí quedó allá en el alambre. El conductor, aquella paciente que estaba entubada y un familiar, estaban heridos. Rápidamente, fueron sacados de allí por otras ambulancias que los trasladaron a diferentes clínicas de la capital del Cesar. El pronóstico de todos no era alentador. Pero en el quirófano, galenos hacían todo lo posible por salvarles la vida. Horas después, el conductor identificado como Hernando Álvarez y Meiden Arias pudieron ser estabilizados. Sin embargo, aquella paciente que remitieron desde Bailitas, que estaba entubada y que se aferraba a la vida, no aguantó más. Y murió. Ese fue el desenlace de un accidente de tránsito ocasionado al parecer por un microsueño y por exceso de velocidad. Ni familiares de los cuatro ocupantes, ni amigos, ni conocidos, imaginaron que la vida de estas personas acabaría de esta forma. Cuántas cosas que quedaron por decirle a estas personas que ya no están entre nosotros. Cuántas situaciones que pudieron haber cambiado la historia de este trágico accidente. Hoy, este mes, diciembre, que debía ser una época de paz y armonía, ya no es un mes de luz para las familias de estas personas. Nada ni nadie les devolverá aquello que les quitaron, esa alegría de saber que estas personas existían, pero que ya no están por aquellos infortunios de la vida. Aquella niña que comenzaba a vivir se fue dejando un vacío entre su familia, y más en otro familiar suyo, un infante, con quien disfrutó sus últimos momentos de vida. ¿Cómo explicarle a un pequeño que su hermana ya no volverá de viaje, que no podrá verla nunca más y reírse a carcajadas con ella? Y como si fuera poco, ¿cómo decirle que su mamá tampoco volverá? No es posible tantos sentimientos tristes en un infante que ya extraña a su mamá y a su hermana. También está la familia del auxiliar de enfermería Yarine Castrillejo, que murió haciendo lo que más le gustaba, prestar un servicio al prójimo, dando todo de sí por la pronta recuperación de sus heridos. Otra amarga situación, también viven los seres queridos de Esmeli Arias, quien se aferró a la vida durante varias horas. Luchó y luchó, pero su corazón no resistió. Y esperan que este mazazo tampoco le quite a su otro ser querido Meiden Arias, quien está luchando por su vida así como lo hizo su hermana. Hernando Álvarez, conductor de la ambulancia, sigue aferrándose a la vida. En casa, lo esperan sus familiares y amigos, quienes tienen la fortuna de poder seguir viéndole, abrazándolo y diciéndole cuánto lo quiere. Hoy, entre todos los familiares heridos y fallecidos, existen montones de preguntas que giran en torno a este accidente. El por qué ocurrió, qué lo generó, y también por qué ese percance vial se llevó a sus seres queridos. Todos esos sentimientos les parten el corazón por la trágica forma en que ocurrió todo. Esta historia nos invita a reflexionar un poco por la vida, a entender que hoy estamos aquí pero que mañana no sabemos. Por ello, es indispensable ser feliz y hacer feliz al otro. Ser sincero, ser honesto, ser responsable y ser vicial, para que el día que toque partir, vayamos con Dios. Así como se fueron estas cuatro personas, a quien ya extrañan sus seres queridos y a quienes nunca podrán olvidar. En las próximas horas, estas personas serán sepultadas en distintos puntos del departamento del Cesar. Paz en sus tumbas. Con esto llegamos al final de esta crónica realizada por CNC Noticias Valledupar, con el apoyo del programa de Televisión Crónicas con Beto Ariño. Hasta la próxima.